Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y está muy bien ¿Por quién lo haces? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que chucha No quiero más problemas con tu amor ¿Qué te vas a ir con esa? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que chucha No quise más problemas con tu amor Se ve una tonta que me quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Desde hace tiempo que yo lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras ¿Tú qué crees? Que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que chucha Lo que pasa es que chucha No quise más problemas Con tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Sé muy bien que allá te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a ella le falta Lo que yo tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Sí señor, muchas gracias